Chicos y chicas, miren lo que me acabo de encontrar Hicieron doble pared aquí Hagan de cuenta como, miren Pueden recorrerla Pero nomas que Pueden recorrerla Y hagan de cuenta que de por si Había muchos stickers aquí de muchos estilos De todo lo que ustedes quisieran Disculpen Es que venían las personas Y entonces pared para que no me vieran Entonces hagan de cuenta que era Un sola pared y estaba super Padre, pero ahora es doble Esto quiere decir que trajeron muchísimos más Stickers, hay tres líneas De puros stickers, más aparte Ahora tienen como si fueran cuatro Porque como les digo O sea, ya hicieron esto Como ven aquí Y hay más, atrás más o menos Del mismo tema, como estos que son De puros de vacaciones Pero a mi los que me gustan más son Miren aquí, pues me gustan más Como los muy kawaii o de unicornio Así de fantasía Pero a ver, estos están muy bonitos Muy, muy, muy bonitos Pueden decorar hasta Hasta su celular La verdad Miren, estos son muy preciosos Me gustaron como para decorar un chorno Yo tengo un chorno Que está bien bonito Que lo compré así ya custom Lo hicieron ahí en downtown De aquí donde yo vivo Pero la verdad que esto Está súper padre También ustedes pudieran hacer uno Claro que pues Miren los precios Pero siempre pueden tener Un cupón de No me acuerdo cuánto por ciento De descuento Así que pues Al final les va a salir Como en tres dólares Pero están muy bonitos Muy, muy bonitos Y aparte hay días Cuando tienen descuento O hay veces Que ya los ponen en rebaja Y los pueden encontrar Hasta como en un dólar Solamente tienen que estar Al pendiente Como miren Esto se vea lista Tiene como las palomitas Y todo muy bonito La verdad Tienen de muchos estilos No específicamente Como de una tienda La verdad Como que diga marcas O eso Pero da a entender Así que los pueden pues Utilizar Como este está muy bonito Miren De una maquinita de escribir La verdad están preciosas Les voy a enseñar otros Pero me voy a pretender Como que nomás voy a tomar una foto Wow Tienen de Halloween Y de Navidad En cualquier tiempo Qué chido Y qué padre La verdad Me encanta el Halloween Y el otoño Ok Aquí yo pretendiendo Tomar una foto O sea me puse a pretender Que estaba tomando una foto Pero estaba grabando video Porque hay unas personas Ahí y luego Me pueden Hacer cara de algo Y como me da miedo Que me hagan cara O me saquen O me saquen De la tienda Pues mejor Hago como que yo No fui Miren Tienen glitter Glitter muy bonito Para decorar Lo que ustedes quieran A su estilo Aunque saben Que siempre decorar Al estilo Uno personalizado Si sale algo carito O sea que Tiene que ser algo Que valga mucho la pena Por lo regular Este Pues si este Están bastante caro Como les digo Hacer uno su propio Que comprarlo Así en la tienda Ya listo Pero la verdad Pues si vale la pena La verdad Si ustedes quieren Como algo especial Como algo específico Que no No es muy común Encontrar Lo pueden comprar Y como personalizar Y como personalizar Su nombre Algo Y la verdad Pues queda hermoso Bueno Creo que me voy a tener Que despedir De ustedes Porque Está llegando Más gente Y yo estoy Pretendiendo Como que Ay Como que Tomo fotos Van a decir Esta está hablando Sola Un día Me voy a poner El teléfono Así como que Estoy hablando Así como que Hello Nada más No se vayan a reír De Pues de mi Plática falsa Y luego En eso Me suena el teléfono No Wow Washington Más stickers Más stickers Bueno Me despido Cuídense mucho Y como siempre Les digo Hasta la próxima Bye Chau